Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a los videoencuentros de Antena 3. Estamos a punto de aniversario porque mañana se cumple 700 capítulos del Secreto de Puente Viejo y hoy nos hemos traído a Rubén Serrano y a Adriana Gaya para que nos hablen de Conrado y de Aurora y del Secreto de Puente Viejo. ¿Cómo estáis? Pues muy bien. ¿Bien? Sí, claro. Es la segunda vez para ti, la primera para Rubén. Yo me estreno. Prepárate. Prepárate porque ni un solo detalle de los que te puedas imaginar pasan desapercibidos para las Puente Vejeras y Puente Viejeros o Vejeros o Vejunos o como quieran llamarse que siguen la serie, que son muchas. Pero bueno, vamos a hablar de vuestra relación, de vuestra historia y de todo lo que ellos quieran porque son muchas las preguntas. Lo primero, ¿cómo ha sido tu bienvenida en el equipo? ¿Cómo has entrado en el Puente Viejo y qué tal te han tratado? ¿Por Rubén? Bien. Bien, me han tratado bien, no sé. Es que no sé qué voy a decir. No me pasa que bien. Estoy muy cerca de él. Si te han tratado mal puedes decirlo. Me han tratado muy bien, claro que sí. Sí, sí. Estoy encantado de la vida. Y de hecho, cada vez más. Ayer se lo comentaba el director de la serie que cada vez estaba más a gusto y más penetrado con los compañeros. No sé, la verdad es que estoy muy contenta ahora. ¿Contento? Sí. Y Adriana, ¿contenta con el compañero que te ha tocado o no? Sí, yo sí. Yo siempre las cosas nuevas siempre me gustan. También puedes decir la verdad. No, yo creo que a Aurora le venía muy bien una inyección de algo y Conrado con la guerra que da ya me entretiene bastante. Bueno, y la queda ella también. Y la quedas tú, amiga. Que no solo soy yo, ¿eh? Y la quedas tú. Y esa inyección, ¿cómo la interpretas tú? ¿Por dónde viene la inyección? Pues viene de que de repente a Aurora le cambia la vida porque muere Tristán y necesita un poco de vidilla. Y aunque... Y alguna alegría. Sí, porque era demasiado amor. Nunca mejor dicho, ante la muerte, un poco de vidilla. Un poco de vidilla. Y este hombre, pues al principio es así un poco intrigante y tal y lo sigue siendo lo que pasa. Me gusta, yo creo que se hace todo a propósito. Se hace lo interesante, pero luego tampoco es... Eso es verdad. Yo creo que a Aurora le gusta un poco Conrado. Entonces está ahí a ver qué pilla. ¿Y a Conrado le gusta Aurora o...? La pregunta del millón. La está entreteniendo. Ah, mira. Esto también podría ser. ¿Podría ser? No, yo creo que si lo estuviera... No, creo que Conrado ya a estas alturas de la película esté para entretener a nadie, ni mucho menos. No, yo creo que evidentemente, claro que le gusta. Lo que ocurre es que... Es más, si no le gustara, yo creo que ya habría cortado el juego de raíz. No estaría para tantas historias. Corta, pum, fuera, se acabó el rollo y... En cambio, siempre vuelve. Siempre es aquello, aléjate de mí, pero volvemos. Nos repelemos y volvemos. Ni contigo ni Santi. Lo que está claro es que la historia ha calado muy hondo. Son muchísimos mensajes los que nos llegan a favor de la pareja. Ya hay un nombre que se han inventado, que son las Conrado Auristas. Que es como... Cuesta de decir eso. En esta serie no hay ninguna pareja, por raros nombres que tenga, que no derive a un club de fans con un nombre más raro. Conrado Auroristas. Conrado Auristas. Conrado Auristas. Las Conrado Auristas. Que siguen la serie. Que dice, una de ellas es Silvia, Hola Rubén y Ariadna, dice, ¿Sabéis que nos tenéis enamoradas con vuestra historia? Conrado me parece el personaje más interesante de la serie ahora mismo. Dime, Rubén, ¿podrá el amor, si es que lo hay, romper los diques que has levantado a tu alrededor y dejarás fluir libre todo lo que sientes por Aurora? Libre todo lo que sientes... Claro, si te dijera eso ya nos vamos al final de la temporada. No sé si de la serie, pero si de mi existencia dentro de la serie. No sé, no lo sé. La intención es que no sea así. Yo tengo que decir que Aurora, como siempre, se quiere salir con la suya y si le gusta a Conrado ya le tirará para que empiece a fluir algo. Ya. Usará ella lo que tenga cruzar. Estamos hablando de muchos fluidos aquí. Estamos hablando de que fluyan demasiadas cosas. Veremos a ver. Porque ahora ha fluido poco. Porque entre los dos hay más... Yo creo que hay una tensión ahí que no... Bueno, sí que la hay, ¿eh? Pero esos encuentros y desencuentros... Pero no ha estallado nada de repente. Todavía no han hecho que estalle nada. Tú quieres que eso se consume. Que se consume. Claro, no, pero si no es lo que quiera yo. Es lo que quiere la gente. Y lo sabéis, que lo que quieren es que consume. Pero entonces perdería todo el interés. Claro. Tiene que ir estirando, estirando, estirando... Hasta que... Bueno, no sé. Pero mira, tenemos las Navidades a la vuelta de la esquina. Y ahí en las Navidades pasan muchas cosas. Y en las Navidades, pues eso, como que es una época para olvidar un poco las rencillas, para dejarse un poquito llevar por el amor, el cariño. Y dice, Cris, ¿puede ser que para estas Navidades los Reyes Magos nos traigan otro besazo como el del otro día? O más, o no. O muchos. ¿Nos llegará un beso más antes de Navidades? A mí todo va a temblar. Las Navidades en... Las Navidades en Puente Viejo este año van a ser muy agitadas. Agitadas. Por muchas cosas que van a pasar. Sí, pero yo creo que en todo a Puente Viejo va a pasar. Pero hay algo que no se ha agitado en Puente Viejo. Ya. Pero especialmente. Ya sabréis de lo que hablo. Entonces, habrá muchas, muchas cosas y ojalá, con todo lo que va a pasar... Yo creo que posiblemente por primera vez haya más amor que muertes, ¿no? Sí. Oye, qué buena noticia. Que ya está bien, ¿no? Por una vez. Imagino a todas las señoras en casa levantadas aplaudiendo en este momento, diciendo, por favor, un poquito de tregua. Sí, sí. Porque ya está bien, ¿no? Porque ya está bien de llorar. Ya está bien de llorar. Aunque cuando llega el amor también lloramos por amor. De verdad que... Bueno, dejamos de llorar. Que dejamos de llorar. Bueno, yo... En Puente Viejo se invierte en Kleenex y la gente en casa también los compra. Sí, sí. Hombre, puede estar enamorada y ir a la universidad y hacer lo que... Ahora. Ahora, pero en esos tiempos Puente Viejo está muy lejos de la facultad. Yo creo que Aurora es una mujer avanzada a su época y que sí que va a compaginar muchas cosas. Pero un momento, estamos dando por hecho que va a estar con... Estamos dando por hecho que va a estar con Conrado. Bueno, que va a estar enamorada de Conrado o no, o que tendrá el gusán y yo por Conrado. Qué irredoso es, ¿eh? No, no, es que lo da por hecho y yo no lo he tan claro. Claro, tú no lo darías todo... Pero yo, como soy tan decidida, Aurora, como tira siempre para adelante, yo creo que... Yo intentaré conquistar a Conrado. Aurora va a intentar conquistar a Conrado. Yo le voy a intentar conquistar. Yo creo que hay ahí un titular. A mí este hombre tan serio, tan intrigante y tal, me pone mucho. Entonces, yo voy a intentar conquistarlo, pero no voy a dejar de lado la medicina y mis estudios. Por supuesto. Entonces, habrá una persona que me va a ayudar. Llegará un momento que también ella se puede cansar, ¿no? No sé, después de tantas negativas, en un punto que también uno se agota. Bueno, ya veremos. Dice, oye, voy a buscar la vida por otro lado, voy a encontrar el amor por otro lado y quién sabe. Me parece eso muy curioso porque me viene al pelo además una pregunta que mandaba Silvia, que tengo aquí todos mis esquemas hechos, Silvia. Silvia es... Que dice, ya que todavía no hemos visto nada entre vosotros y supongo que la cosa se irá haciendo cada vez más y más complicada, ¿Llegará un momento en el que Aurora se canse y encuentre a un tercero en discordia que entre para hacer todavía más imposible esta relación? Podría pasar. Yo no lo sé. Ariadna, a ver. También podría pasar. Podría pasar. A ver si aparece algún mozo por un día en la plaza del pueblo. Esto sí que voy a hacer la compra y lo veo. Podría pasar. Yo creo que últimamente ya se ha estado viendo que Aurora es una tía muy dura y muy tal, pero es una enamorada del amor. Y a la mínima que tiene posibilidad saca historias de amor y tal. Entonces yo creo que ella, bueno. Bueno, que ella también tiene su orgullo, ¿no? Sí, sí, yo también tengo mi orgullo. Claro que lo tienes, una mujer con carácter. Sí, sí, tiene mucho carácter. Y si Conrado no me acaba de hacer caso, yo ya me buscaré la vida por otro lado. Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. Y a lo mejor todo se gira y soy yo quien va detrás. Claro, bueno. Que esto también pasa. Ah, vale, pues ahora paso de ti. ¿Cómo que pasas de mí? Y entonces uno... Ya sabes, ¿no? Después de 700 capítulos, después de 700 capítulos y que los que los sufrís en casa y los disfrutáis como lo hago yo, que puede pasar cualquier cosa, es algo que tenemos, vamos, grabado a fuego. Un puente de ojo, todo es posible. Todo es posible. Y voy a Twitter porque decía antes, me preguntaba antes Rubén, si llegaban preguntas a través de Twitter o no llegaban preguntas a través de Twitter. Digo, por supuesto que llegan. Y una de Andrea Osorio dice, de todas las escenas que has realizado tú Rubén hasta el momento, ¿cuál es la que te ha costado más interpretativamente hablando? ¿Hay alguna que se te haya cruzado en especial? No, bueno, sí, cruzar, se me han cruzado, se me cruzaron algunas al principio, al empezar a grabar, porque venía de otro rollo, no sé, el tipo de serie, la serie estaba muy rodada, yo llegaba nuevo, el vestuario, no sé, te tienes que acoplar, te tienes que habituar y el lenguaje de la serie, entonces todo esto cuesta, lleva un tiempo de asimilación, tiene su proceso. Entonces, al principio sí que se me cruzaba, pero no por dificultad, una dificultad quizá más personal, de ir acostumbrándome, de ir colocando las cosas en su sitio. Luego sí que he ido encontrando secuencias ya de más dificultad, que de hecho las que me vienen a la cabeza no han salido todavía, son del último mes, que me he encontrado consecuencias muy chulas a nivel interpretativo, o las que hicimos también la semana pasada. ¿Dónde se hacían esas? Lo voy a decir, ¿eh? ¿Dónde se hacían esas secuencias? En la casa de comidas. Sí, sí. ¿En la casa de comidas? En la casa de comidas. ¿Pero en el salón? Sí, en la casa de comidas. En la casa de comidas. No, 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 en ninguna habitación. No hay dormitorio, mi imaginación ha ido por otras dependencias. No, no, en la casa de comidas, de hecho estaba pensando en unas en concreto que son seguidas en la casa de comidas, también otra en la casa de comidas con un personaje con el que apenas tengo relación, pero que ahí de algún modo los dos personajes se desnudan, son dos personajes que apenas se desnudan en la serie, pero en ese momento se desnudan, el uno con el otro. Estoy pensando quién puede ser. Y creo que fueron secuencias complicadas, pero muy chulas también. Yo me lo pasé muy bien y no es que se me cruzaran los cables, no lo pasé mal, al contrario, pero creo que había una cierta dificultad. Y estas secuencias pues llegarán, pues no sé si vamos a un mes y medio, dentro de un mes, dentro de un mes y medio, aproximadamente. Yo voy a hacer una pequeña aportación. Apórtame. En la secuencia, en la casa de comidas en la que yo estaba, hay un semidesnudo. ¿Pero de él? De alguien. De ella, de ella. No, a mí no, a mí no. Ya no puedo decir más. Pero me parece claro, esto es... Mío no, a mío mejor que no, que con las tapitas de Madrid. Bueno, 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 Rubén, yo no sé, yo no lo tengo tan claro después de... No es muy recomendable. Bueno, yo no lo sé, porque si leo los mensajes más subidos de tono que han llegado que no podría por el horario infantil, no os lo tendría yo tan claro. Tú piensa, te acostumas a la vida de madre, bueno, a la vida de madre, a las tapitas de aquí, bueno, se viven muy bien, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Te llegan los guiones de una semana para la otra, no tienes tiempo. Y de repente ves en el guión, sin camiseta, dentro de la posada... Eso mismo. Y dices, ¿cuándo grabo esto? Dentro de una semana mía. Pues ahí, mira, o comes aire y ni siquiera. Y ahora me he hecho un planteamiento. ¿Eso es porque tienes cena sin camiseta más adelante? Pues si lo estás diciendo tú. Pero si se está chivando él, exactamente. Bueno, veremos en qué queda toda esta locura. Hablabas antes del vestuario, de acostumbrarte al vestuario. Sí. Y también hay preguntas acerca del vestuario, y aquí me podéis hablar los dos. Pero mi Pussy nos escribe y dice, primero, enhorabuena a los dos por tenernos todas las tardes enganchados a vuestra trama. Mi pregunta para Rubén es, ¿qué se siente llevando todos los días los mismos pantalones cuatro tallas más grandes? Hostia. Ya lo ha dicho ella, son dos. Los mismos pantalones. ¿Y cuántas tallas dice? Ella dice cuatro. ¿Tú cuántas dices? Un par, sí. Un par. Un par, un par. Tranquilamente. ¿Pero por qué no tiene más pantalones, Conrado? No lo sé. No lo sé. No lo sé. ¿No te lo has preguntado? Pero a ver, ¿habéis visto dónde vive? Sí, sí, me lo he preguntado. Joder, siempre lo he preguntado. ¿Habéis visto dónde vive en una cueva? ¿Dónde vive este hombre en una cueva? Pues, ¿cuántos pantalones va a tener? No sé. Es que Conrado es un sinsentido todo. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Entonces, ese sombrero que lleva, los pantalones. Sí, no sé. ¿Qué quieres que te responda? Yo también me hago esa pregunta. No me extraña. Creo que lo he dicho en algún sitio que al principio te costó un poco, bueno, manejar a no ser tan patoso con todos los elementos que llevaba él, ¿no? De vestuario. Pero es que a mí me ponen un montón de elementos. Llevan muchísimas cosas. Es que es alucinante. O sea, parezco un burro de carga. Yo llego en una cena y me van, me van, espera que te dejas esto y espera que te dejas la bolsa. Y acaba un sombrero, chaqueta, el petate, otro bolso y es un follón. Cuando vamos los dos en el mismo plano, damos miedo porque con todos los pedazos, yo con mi zurrón. Hay un plano para mí exclusivo porque con todas esas cosas que llevo encima, es increíble. Somos la pareja que va más cargada de puente viejo, si auguro. Sí, sí. Venís con todos los accesorios, ¿eh? Sí, no, no. Y lo pasaba mal cuando llegaba el Harald, ¿no? Porque es aquello que llegaba el Harald y, hola, y siéntese. Y yo, sí, me siento. Entonces, claro, yo miraba ahí, vale, ¿dónde dejo esto? ¿Dónde dejo lo otro? ¿Dónde dejo? Y era como, y acuérdate del texto, claro, también. Claro, que es que todo tiene su aquel, ¿eh? Que todo tiene su aquel. Bueno, pues hay alguien que va un poquito más lejos, Bea, y se pregunta por qué al principio bestiana Conrado como si fuera Indiana Jones. Bea. Sigue diciendo, va muy igual, ¿eh? Yo lo sigo viendo. Quizá un poco por su profesión, porque es geólogo. Un poco menos, sí. Y tendría un poco de sentido, ¿no? Sí, yo creo que es un poco el rollo aventurero y se va un poco al cliché este de, bueno, aventurero, Indiana Jones, no sé. El referente aquel de Indiana Jones quedó muy... Sí, ¿no? Quedó enmarcado, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y no, ¿quién no querría hacer de Indiana Jones, no? Irse allí a Petra y descubrir esas maravillas. Sí, sí. Cualquiera, ¿verdad? Voy más a Twitter. Melania nos dice, uy, si las tapitas, pues si no se te notan, si estás muy bien. ¿Ves cómo sabía yo que lo de las tapitas iba a levantar ahí? Bueno, eso lo dice Melania desde casa, ¿eh? Cristina Santana desde Twitter también pregunta en directo, ¿qué tenéis en común vosotros dos con vuestros personajes? ¿En qué momento o en qué punto os encontráis con Conrado y con Aurora? Hombre, yo de entrada soy bastante... también marco un poco las distancias. ¿Tú también marcas las distancias? Sí, no sé, me sale de natural. ¿Sí? A ver, no con todo el mundo. Hay gente con la que conectas de primeras y enseguida te cuentas la vida y... Pero de entrada sí que soy un poco distante. Luego enseguida me abro y... pero soy distante. De entrada. En ese punto sí que te encuentras un poquito, ¿no? En Conrado. Sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Ari? Yo... no sé. En lo de las ideas fijas, eso siempre lo digo. Sí, ¿no? En lo de cuando tengo una cosa en mente, poquito a poquito, siempre voy a por ella. Vamos, tozuda. Tozuda. Ahí ves yo, cabezota, tozuda, testaruda. Sí, sí, sí. Sonaba mucho más bonito. Como lo estabas contando. Es decir, como me lo has preguntado tantas veces, ya tengo... Ya está refinada la idea. Pero en ese punto, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí están los parecidos en sus personajes. Dice Andrea también desde casa. Rubén, qué cambio, qué guapo, te vemos en el videoencuentro. Eso es que lo veis feo en la serie. Yo tampoco me veo muy bien. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves todo en la serie? ¿No te ves bien? Es que no me miro mucho. ¿No? No, no. En los primeros capítulos sí que me vi para criticarme, pero me critico tanto que entonces llega un punto que digo, mira, paso de verme, porque si no entonces me empiezo a juzgar y prefiero que... Centrarme en el personaje, centrarme no tanto en mi rayada y en mi opinión, porque a veces te, hostia, esto no me gusta nada, esto sí, esto no. Prefiero centrarme en el día a día, en los guiones que van llegando y en hacer un poco caso de la opinión del coach, de Jorge. Eh, que es un máquina, al principio, no, 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 que es un máquina, es un máquina. Al principio pasaba algo, pero se va a quedar ahí. No, 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 pues aquello de, yo pienso así, pues yo no lo veo así tan, no lo veo tan claro, pero... Había ahí un poco, ¿no? No, no, ahora, de hecho, cuando no lo veo en plató es como, mierda, ¿dónde está Jorge? Te necesito. Pero, pero prefiero centrarme en su opinión y olvidarme de nada más. No, es que, porque si no me condiciona. Claro. Yo creo que vas mucho más limpio. Me va a condicionar y no quiero llegar al día siguiente a plató pensando, hostia, aquello que vi no me gustó, entonces voy a intentar cambiar. No, 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 dejemos que todo vaya fluyendo. En tu caso, Ariadna, ¿cómo es? ¿Te has visto un poco desde el principio esos últimos capítulos autocrítica? No sé. Yo he visto una evolución que me ha gustado mucho porque cada vez soy más aurora y a mí me gusta el proceso que he hecho desde el principio con todo lo que me ha ido pasando, todos los nuevos roles que he ido adoptando porque, claro, llegué que no tenía nadie, de repente tenía la familia feliz, de repente mi padre se muere y la verdad que yo estoy muy contenta con el trabajo que he hecho con mis compañeros y, bueno, y a seguir. Y a seguir. Por mucho que vamos por el 700, pero al ritmo que lleva la serie y con los datos que estamos haciendo, esto aspira a convertirse, bueno... Bueno, aquí y fuera también. Aquí y fuera, porque lo sabréis por vuestros compañeros, Álex García ha estado en Italia, es furor absoluto lo que hay en... A mí me acojona un poco escucharme en italiano. ¿Habéis hecho un vistazo de algún trailer o algún capítulo en italiano? No, es el trailer. La verdad es que sí. He visto algo, he visto un trocito de la entrevista a Álex y, bueno, ya también hemos tenido noticias de italianos. Claro, a mí ya me llegan mensajes de gente de Italia que dice... La hija, la hija. La filla. La filla, la filla. Bueno, un poco... El secreto es el secreto, ¿no? Se están spoileando un poco, como los italianos... O sea, como hay algún italiano de vacaciones aquí en España y ponga las tardes de André a tres, se va a flipar. Ya está, y por internet lo saben todo, absolutamente. Y por internet, claro, y encima tampoco es tan distinto. No, y tampoco estamos tan lejos. Y cuando... Y la curiosidad siempre mata al gato. Y cuando alguien sabe que por otro sitio va más adelantado, siempre nos lleva un poquito a ver. Bueno, lo cierto es que los datos son estupendos. Una media de 19,2% de share, que esto es una pasada para la franja horaria en la que competimos. Y el dato me da escalofrío. Dice, más de 36 millones de personas han visto la serie en algún momento desde su estreno. Eso quiere decirse que si somos 40 millones de habitantes, solo 4 millones de personas en España no han... O sea, pero es que 36 millones de personas... Esto no lo sabíamos. Pues ese es el dato con el que mañana se envía esta nota de prensa, ¿eh? Para celebrar el capítulo 700. Bueno, la... No sé. Estadística, ¿no? Yo pienso que lo más importante es la gente que lo sigue diariamente, ¿no? Que se enganchan las tramas y que se entusiasman con ellas y... Y que son fieles a ellas. No sé, que lo viven un poquito, ¿no? Fijaos hasta qué punto lo viven. Voy con la administradora de la página de Aurora Ulloa y Balmes, que Ariadna ya conoce. Y también de la página Conrado y Aurora Puente Viejo, que arrancó hace dos meses y ya son 500 socias y socios los que colaboran, interactúan ahí constantemente. Y dice, os pido como jefa de todo este maravilloso experimento, solicito, ruego e imploro, con un por favor así de grande, que nos mandéis un saludo a toda esa sociedad, Conrado Aurorista, Conrado Aurorista, que se declara enganchada a la pareja, a la página y a los actores de esta maravillosa serie. Bueno, en primer lugar, yo quiero también dar las gracias porque sé que todas las tardes después del capítulo o antes, no sé cómo lo hacéis, no sé de dónde sacáis tiempo, siempre nos seguís y estáis allí con nosotros, con nuestros personajes y creo que eso es muy bonito. Yo cada vez que entro, yo sé que me escribís mucho, lo que pasa que yo no tengo, trabajamos muchas horas para hacer esta serie tan bonita y no tengo apenas tiempo para responder, pero que os lo agradezco muchísimo. De verdad, que aunque no responda a todos los mensajes o lo que sea, que de verdad que lo valoro mucho. ¿Y ahora? No, no, yo igual. No, yo un besazo enorme, ya me han chivado que hacéis montajes ahí de fotos y cada día en cuanto acaba el capítulo hacéis, bueno, bueno, estas cosas. Es que es una pasada. Estos collages que hacéis de Aurora y Conrado y yo es que no tengo Facebook ni tengo Twitter ni soy un poco como Conrado, ahí me intento ir a la del mundo, pero, pero, hostia, muchas gracias que me encanta. Yo soy que un besazo, Conrado Auroristas. Por supuesto, Conrado Auroristas. Pues ahí tenéis, el corte limpito para que lo saquéis, lo extraigáis y lo pongáis ahí en el Facebook o donde queráis y tengáis el saludo de ellos. Fíjate si no ha pasado para ellas y para ellos desapercibido que tú vives un poco en el siglo tal, porque dicen esto. ¿Qué siglo? Dicen para Rubén, sabemos que no te molesta, pero que tampoco te encanta esto de la popularidad. Dice, a buen sitio... ¿De dónde se ha acabado eso? Dice, a buen sitio has venido tú para pasar desapercibido. También que no eres adepto a las redes sociales. Y te pregunta, ¿vives realmente en el siglo XXI o como Conrado estás un poco a principios del XX? Sí, claro que en el siglo XXI. Sí, no, no, y de hecho, es que no sé, es que mucha gente me dice, ¿por qué no te haces un Facebook o, no sé, su día dije, por cabezón, me imagino, su día dije, no, no, yo paso de estas cosas. Y te mantienes. Y me mantengo, pero Internet lo utilizo muchísimo cada día para leer la prensa, para, no sé, lo utilizo muchísimo, la verdad. Pero, no sé, en este sentido, no me ha interesado, de momento no me ha interesado, quizás mañana me haga, no sé, me habrá 40 cuentas, sí. Bueno, por una ya no, no me ha bastaría. Bueno, sí, poco a poco. Pero, no, no sé, no sé. Es que tampoco hay que justificarse, es una lección personal, ¿eh? Sí, pero que tampoco no tengo un motivo. Para hacértelo. No, 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 no me ha surgido. Yo sé que digo que a veces me molesta un poco cuando ciertos amigos míos empiezan a colgar un montón de fotos y hay fotos que son un poco íntimas y esas fotos acaban, no sabes cómo, en clubs de fans o en páginas de series que dices, pero esto cómo ha llegado hasta ahí. Y piensa, a ver, que tampoco no es ningún drama, pero… No, pero hay que saber diferenciar. Claro, que a uno le gusta. Con el colega y digo, córtate un poco, tío. Que esto que hemos defendido tanto como la intimidad, que es una parcela muy propia. Claro, que el internet importa mucho. Exacto. Pues que cada uno la gestione a su manera. Y el problema de las redes sociales es que nuestra intimidad está al servicio ya no de nosotros, sino también de los que tenemos al lado. No, no, y que lo que se cuelga en internet, ahí queda. Y queda en esa nube para siempre. Para siempre, exactamente. Pero bueno, por ahora se resta el tema de las redes sociales, pero nunca se dice de esta agua no beberé porque nunca se sabe, ¿verdad? No, claro. O sea, que esto es un por ahora. Bueno, vamos a hablar de alguna de las secuencias más memorables de vuestra relación, porque han llegado muchas preguntas referente al beso, que lo dejamos para un poquito después, pero otras tantas acerca de la cena del árbol. ¿Qué beso? ¿Cuál de ellos? El primero y el único que hemos visto por ahora. No, no, es broma. Pero hay una cena del árbol que Tamar recuerda que dice, ¿cómo se grabó la cena cuando Aurora se cae del árbol encima de Conrado? Felicidades por nuestro trabajo. ¿Cómo se grabó? Es una historia muy bonita. ¿Bonita? Bonita la historia vuestra. No sé si la salió del árbol. Era una mañana de julio. La grabación no fue tan bonita. Bueno, a ver, no, no. Es que yo estoy pensando ahora en la... Yo me acuerdo perfectamente de ese día. En una Aurora, que, bueno, no, es igual, que es complicado. Esas escenas son complicadas porque... Sí, porque me acuerdo que... Porque no son muñecos lo que caen, ¿no? Son personas, no sé qué tenemos que decir, que teníamos, había dos especialistas, uno para Conrado y otro para Aurora. Yo montaba, ¿eh? El que montaba al principio era yo. Sí, él montaba y yo me subía al árbol. Eso, o sea, la subida al árbol y el montar a caballo lo hicimos nosotros. Era vuestro. Pero sí que el salto, yo caí encima de una colchoneta y... Pero sí que el salto desde el árbol y la caída con el caballo eran los especialistas. Eran los especialistas. Que nos salvan la vida siempre. Aunque hubiésemos querido hacerlo nosotros, o sea... No, no, no. No, no nos deja. Había mucha altura. Nos dejan. Y muchas veces, perdón que te corte muchas veces, no porque no queráis vosotros, sino porque... No, no, es una cuestión de seguridad. Si te partes una pierna, al día siguiente tienes que grabar. ¿Cómo lo justificas? Pues hay que venderle la pierna al personaje y... Y hacer planos solo. O hacer planos desde aquí arriba. Desde aquí arriba. Que alguna cosa se ha hecho así, ¿eh? En alguna ocasión... A veces ha pasado. A veces ha pasado. La gente que se ha quedado embarazada mientras estaban grabando la serie, pues eso va aumentando y van... Entonces ahí las amigas del vestuario tienen que hacer vestidos porosos enormes. Ha pasado eso. Para disimular eso. Pero bueno, ahí está la anécdota de lo de la caída. Mira, cada vez soy más fan de vosotros, guapos, dicen desde Twitter, me encanta la pareja que hacéis en la serie. Y venga, con los del beso, ganos con el beso. Cristina Santana, ¿cómo se grabó el beso? ¿Salió a la primera? No sé. Sí, debió salir a la primera, ¿no? Fue un beso solo. Fue un beso. Es verdad que no había plano contra plano de ese beso, que era un... Sí, sí, no, había. A ver, hicimos más de una toma, las normales, tres o cuatro tomas. Yo es que yo me acuerdo, no sé, a mí me vino a la mente todas esas pelis que yo veía de pequeño, de westerns y de pelis antiguas, en plan, en plan, chalto de gestón. Claro. Fue muy así, ¿eh? Es que, claro, parece una tontería. De coger con un brazo. Fue muy así, ¿eh? Y dije, ah, la tira para delante, hazlo así. Parece una tontería, pero claro, ahora nos decían, es un beso de época. Pero claro, tú ahora aquí cuando te besas con alguien, igual, ¿sabes? Pero tampoco que vamos a meternos ahí la lengua hasta el fondo. Porque claro... Además, a ella le pilla totalmente por sorpresa. O sea, ahora no se queda así. ¿Qué es esto? ¿Qué me estás haciendo? Sí que es un beso antiguo. Sí, entonces a mí me vino esa imagen y de algún modo, no es que lo intenté la reproducir, yo que sé, me salió así. Salió así, ¿verdad? Sí. La verdad que era él el que guiaba el beso, ¿eh? Yo me dejé llevar. Claro, porque tú no te lo esperabas. Y era él el que mandaba. Pero es verdad que en estas películas del cine clásico, esas películas en blanco y negro, acompañadas de una banda sonora que explotaba en ese momento, y hacía ahí la vuelta sobre ese beso, quedó muy así, ¿no? Muy de... Bueno, es un poco lo que tocaba, ¿no? Yo creo que representa que son los años 20, también hay un público que ha visto mucho cine de aquella época y, bueno, hay cierta nostalgia y un recuerdo de estos es bonito, ¿no? Plasmar un poquito... Eso, ¿verdad? Eso, un poco plasmar esa época. Yo creo que... Lo que no sabemos es si habrá más besos o no. No sé cómo tengo hoy los labios. Un poquito, un poquito... Un poquito cortaditos. A ver si me os dejo cortados. ¿Venid a dar un beso vosotros hoy o no? Venimos del plato. Un beso no. Hoy no hemos grabado un beso. Hoy me he abandonado por otro. La que estamos liando hoy, porque sabéis que luego en los foros y en todos estos clubs de fans que siguen la serie también andan muy pendientes a lo que se dice en los videoencuentros. Y de aquí, bueno, pues les damos vía libre a que teoricen sobre muchas otras cosas. Veremos a ver todo lo que sacan hoy, ¿eh? A ver, bueno, yo voy diciendo cosas, pero no tienen por qué ser verdad. No, no, estamos aquí apuntando... El que no tiene ni idea soy yo, ¿eh? Que yo aquí juego a ciegas como vosotros. Voy con una teoría que tiene Silvia acerca de Conrado. A ver qué te parece, Rubén. Dice, ¿dejó Conrado huérfanos a los niños, esos a los que manda dinero, como consecuencia de una explosión de las suyas? Un momento, un momento, un momento. ¿Qué niños? Bueno, hemos visto que Conrado escribe unas cartas a unos niños. Sí. ¿Y huérfanos por qué? Pues eso lo pregunta ella. O sea, ¿qué se esconde detrás de todo esto? Porque sabemos que él trae un secreto. Sí. Como todos los personajes que han pasado por la serie, cada uno está como muy marcado por algo del pasado. Sí. Pero no se ha dicho que sean huérfanos. Pero yo en ningún momento se ha hablado. No, no, eso lo piensa ella. O sea, se lo pregunta ella. Que si dejó a los niños huérfanos. Oh, vaya teoría. Bueno, al cargarse una explosión a todos los mineros que eran sus padres que trabajaban en esas minas. Bueno, tienes una cierta responsabilidad con niños. ¿Por qué no? Podría ser que me hubiera cargado a los mineros y que hubiera unos críos. Sí, podría ser. Crío o caliente. Tibio. Bueno, aquí hay una regla en los videoencuentros que es el, tenemos, te puedes acoger a tres respuestas. Si, no, o puede. O puede, que es el comodín. No hay nadie más aquí. Tibio. A ver, ¿qué estamos viendo con esa carta? Te está escribiendo a los niños para ayudarles porque entonces es posible que esté en ese pueblo para ayudar a esos niños que sean huérfanos o no. Bueno. Podría ser. Podría ser familia directa, podría no serlo. Está claro que hay un vínculo fuerte. Y está claro que si él está ahí es por, tiene una relación muy, muy, muy directa. Y quizás toda la actitud que mantiene desde el principio también tiene que ver con eso. Está claro. Es un guiño, no es ni un guiño, es una directa. Sí, vale. Sí. De ahí a decir si son los hijos, si son huérfanos, no lo sé. Lo que sí nos ha quedado claro, o al menos por boca del personaje, es que él no ha estado casado, no tiene hijos, ¿debemos creerle? ¿Tú le creerías? Sí. Sí. Yo sé. ¿Y tú? ¿Le cree? Ariadna, ¿tú crees que le cree a Aurora? A Aurora al principio no se cree nada de lo que le dice Conrado. O sea, le dice que está trabajando en unas tierras, no se lo cree. O sea, le dice que ha firmado un contrato con su padre y ya no se lo cree. Pero sí que es verdad que Aurora es una chica lista y también ve que Conrado igual no es tan mal tipo como parece ser y sí que cada vez se cree más lo que él le dice. Porque no tiene por qué no creerlo. O sea, realmente él no le ha hecho nada malo a ella. Será un poco borde o… No, pero tú piensas que Conrado es un tipo noble y es un tipo honrado y es un tío sincero. Lo que pasa es que si miente es por necesidad y por no hacer daño. Bueno, nunca es por malicia, por buscar un doble juego, para buscar beneficio a costa de… No, no. Cuando ha mentido ha sido porque no le ha quedado otra. Vale. Si no, él sería sincero. Es un tío noble del que nos debemos o podemos fiar. Sí. Bueno. Sí, lo que pasa es que también es un tío que la caga. Esperemos que sí. Lo que pasa es que también es un tío que comete sus errores. Bueno, claro que sí. Y también a su pesar. Y a veces pues errores muy bestias y muy graves y… Y bueno, Quintana Noel tiene que convivir con ellos. Tú, como actor, convives con el secreto que trae el personaje… Constantemente. …a la serie. Joder. Al igual que Ariadna, al igual que cualquiera de los actores. De familiares directos o amigos que sigan la serie, ¿han intentado sacarte o son sacarte un poquito…? No, no. ¿No? No, porque yo en eso… Porque eso lo has dicho. No, no, que va, que va, que va, que va. No, no, yo en eso… Es que además que pierde la gracia. Yo considero que sabe que ir viéndolo. No, ya no lo intentan. No lo intentan, ¿no? En mi casa ya saben que yo ahí soy… Una tapia. Sí. ¿Te sorprendió cuando lo conociste tú, el secreto y un poco el pasado que arrastraste a este personaje? Bueno, es que lo supe desde el primer momento. Sí, ¿no? Desde antes de empezar a grabar. Sí, desde la misma ficha del personaje que me dieron, ya aparecía ese secreto. Y de hecho, es que ese secreto marca al personaje absolutamente. De hecho, yo constantemente, cada vez que grabo, aunque esté yo ahí tomándome un café y tengo una conversación aparentemente banal en la casa de comidas, tengo ahí a Jorge siempre recordándome lo que hay ahí. Claro. Siempre, no nos olvidemos que, de acuerdo, ahora está pasando esto, pero acuérdate lo que tienes detrás y que ahora te estás comportando de esta manera por eso que tienes ahí atrás. Pero, o poco, eso. Claro. ¿Tardaremos mucho los espectadores en empezar un poco a vislumbrar por dónde van los tiros? ¿Del secreto de Conrado? Sí. Bueno, poco a poco se va abriendo, Conrado. Creo que, sí, pero de forma clara, no lo sé. Le cuesta, al chico le cuesta, la verdad. Pero, pero... Bueno, o igual, igual no se destapa por el mismo Conrado. Claro. Igual. Igual se destapa. Se destapan. Porque Conrado no quiere que se destape. Claro. Bueno, bueno, yo creo que hemos intentado rascar un poco, ¿eh? Aquí, yo ahora me secaría así el sudor del momento, yo no sé si hemos sacado algo, ¿no? Pero bueno, yo creo que alguna cosilla por ahí sí que ha apuntado, sí que hemos dejado caer. Vamos a hacer una cosa y responder a la pregunta de Iris Álvarez, porque a esta sí que podemos responderle con claridad, yo creo. Dice, por favor, por favor, responde a esta pregunta. Todos sabemos que Aurora es una mujer joven, alrededor de 17 años. Ya la estoy viendo. Y que Conrado tiene más edad que ella, pero ¿cuántos años tiene...? Estaba clarísimo. Este tipo, más que nada, por ver la diferencia que se lleva. ¿Quién es el tipo? Conrado. Conrado, no, Conrado, creo que tiene 37. Sí. 37 años. Creo que nos llevamos en la serie 20. Y en la realidad, la mitad. Y en la realidad, la mitad. La mitad. Porque tú tienes... 33. 33. Claro. Dice en septiembre. Pero, ¿Aurora tiene 17? Sí, debe estar a punto de cumplir 18. En septiembre. En septiembre los hice, el 7 de septiembre. ¿Y tú entonces qué edad tenía mi padre cuando murió? Más, 40 y pico. Pero pocos. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Sí, que podría ser culpable en la serie. Si Tristán quiera esto, por favor. Por favor. De todas las maneras, yo creo que antes, corregirme si me equivoco, no era tan extraño ver a un... Y ahora tampoco. Ahora, por supuesto que no lo es. Pero que no creo que fuese un impedimento para la época que un hombre fuese más mayor que... No, en absoluto. ¿No, verdad? O sea, que eso no sería... ¿La edad será un impedimento en la relación o en la posible relación de estos dos personajes? ¿La diferencia de edad? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo a escar, me vienen ciertas secuencias, ciertos diálogos, que él a lo mejor lo utiliza como excusa, pero yo creo que es una excusa. Más como excusa que como una realidad. Más como excusa. Sí. Tiene más sentido. Bueno, vamos a ver qué pasa. Voy con más preguntas. Desde Twitter, queremos chamigozo de una maldita vez. Esta gente quiere tener... Chamigozo. Chamigozo. Quieren chamigozo. Conrado Aurorista. Chamigozo, que yo siempre me he planteado... En el chamizo hay una cama. Sí. Y Isidro estuvo viviendo en el chamizo. Ahí está el secreto de Conrado. Ahí está el secreto de Isidro Buendía. Bueno, ahí tenemos nuestras coñitas con Javi. Sí. Bueno, veremos a ver si hay chamigozo o no lo hay. Conrado Aurorista, desde Twitter. ¿Por qué Aurora y Raimundo no han tenido ninguna escena de cariño, abuelo o nieta? Bueno, pues eso nos estamos preguntando nosotros todos los días. Sí, ¿no? Porque la verdad que sí que entre Ramón Ibarra, Raimundo y yo, siempre que tenemos la posibilidad, intentamos marcar un poco de cariño, ¿no? Pues cuando murió mi padre o en las pocas secuencias que hemos tenido. Pero sí que la verdad que lo decimos muchísimos, lo decimos a los directores que echamos de menos tener un vínculo. Porque realmente, así como tengo un vínculo con mi tía o con mi tía Emilia, pues también me gustaría... Tenerlo con Raimundo, ¿verdad? Tenerlo con él. Y sí que es algo que a los dos nos pesa un poco, la verdad. Porque además creemos que nos llevaríamos súper bien. Claro, además Raimundo y Tristán siempre se llevaron muy bien. Sí, sí, siempre se llevaron muy bien. Quiero decir, no es por otra cosa que porque no nos han coincidido las tramas o lo que sea. Pero yo sé que mi abuelo va a estar conmigo siempre. Si me pasa algo, él va a estar ahí con su nieta. Por supuesto. Es verdad que hay un hecho importante que marca la transición o la nueva temporada en esta nueva etapa de Puente Viejo, que es la muerte de Tristán, la muerte de... Que hasta el momento había sido el protagonista. Supongo que los dos lo vivís de manera muy diferente. Porque tú, Rubén, ya estabas dentro de Puente Viejo cuando... De hecho, le compras las tierras a él. Sí, a Tristán. Entonces ya hay cierta relación entre los dos personajes. Pero, por ejemplo, para ti, Ariadna, ¿cómo fue vivir esos momentos tan desgarradores, de tanto dolor? Ese momento de la muerte, justo el día... Que fue como muy doloroso de ver para los espectadores. Sí, sí. Y de grabarlo para los compañeros fue muy bonito. Cuando grabamos todo lo de la boda y la muerte, el funeral... Porque como el personaje de Tristán, Alex, era un personaje tan querido y Alex es un actor tan querido por todo el reparto... Pues fue muy bonito porque todos como que hicimos una piña muy grande y yo me acuerdo de esos días, lo recuerdo, fue como una semana... Bueno, tú también estuviste. Sí, sí. Que era como... No sé, yo me acuerdo que cuando me vestía de luto ya en el Camerino pensaba... Es que realmente como que me pesara de verdad. Fue... Fue bestia. Y yo creo que vivía con cierta distancia porque llevaba poquito la serie. El personaje tampoco estaba involucrado. Pero tenía que estar ahí, en las escenas. Y era... Fue durillo. Yo me acuerdo de dos momentos. Cuando venían a llevárselo del jaral, cuando cerraban el ataúd. Y luego el momento de que lo estábamos enterrando, cuando sueltan las cuerdas para que baje la caja. Me acuerdo de esos momentos... Pero de decir, Ariadna, estás fuera de sí, ya no eres Aurora ni eres nada. Pero de... Me impresionó muchísimo. Sí, verdad. Muchísimo, muchísimo. Ese momento de la ficción como... Que la traspasa. Traspasa. ¿Ves a todos tus compañeros de las cucarachas que nos llamaban? A mí me dio un mal rollo tremendo, la verdad. Y yo creo que ya desde la distancia y ellos estaban cojonudos. Y encima... Bueno, me ha dejado de ser un entierro por todo lo que supone. Y... Hostia, parecía todo muy real. Sí, ¿verdad? Entonces, a mí me resultó también muy desagradable. Y ya más para el personaje, para Aurora, fue una bomba. O sea, a mí me ha marcado mucho todo el trabajo. Porque de repente toda la familia se hunde y ella es como... A ver, vamos a sacar esto adelante. Aunque tenía sus momentos. Y eso yo creo que ha hecho crecer mucho al personaje. Lo que sí que es verdad es que esta serie, que ya lleva 700 capítulos de recorrido, tiene un poder de reinventar, de enredar y de mantener el interés. Porque se puede reinventar y se puede reescribir y se puede aportar nuevas ideas. Pero lo difícil es seguir manteniendo el interés de la audiencia con nuevas historias. Y cómo personajes que tenían tanto peso como, por ejemplo, Tristán, y que eran como un eje fundamental en la trama, hayan pasado. Bueno, claro. Al final, no sé. Y de repente, pues todo lo nuevo que llega sea tan cautivador y guste tanto. ¿No? Yo creo que para vosotros es un regalazo. Y además es una serie en la que yo creo que, por la línea que lleva, vuestros personajes van a pasar por todos los estados emocionales posibles, habidos y por haber. Sí. Seguro. ¿Seguro? Sí. O sea, seguro. O sea que, bueno, en el caso de Rubén ya está más acostumbrado porque vienes de una serie diaria. ¿No? Sí. O sea que tú estás familiarizando. Sí. Y además viene de un personaje que era un hijo de mala madre al principio de la serie y luego fue, yo creo que o me mataba, ¿no? O me cambiaba porque aquello era insostenible. Y entonces, de algún modo, fueron cambiando al personaje, lo que también me permitió pasar por un montón de estados, ya que, bueno, llegué a un punto que no sabía lo que estaba haciendo, pero también por un montón de registros. Y espero también ahora me gustaría que también fuera igual, ¿no? cambiar por un montón, pasar por un montón de registros, dejar un poco ese Conrado tan hermético, por decirlo de alguna manera, y empezar ahí a sacar capas que yo creo que con lo que estamos grabando ahora ya se está, bueno, se empezará a ver. ¿Las tiene? Sí. Sí. ¿Verdad? Las tiene y muchas. Hablábamos de La Riera, que es el trabajo anterior, ¿verdad? Sí, sí. En el que has estado 700 capítulos. Sí. 700 capítulos. Casi cuatro años. Cuatro años. Casi. ¿Cuántos llevas tú, Ariadna, ya grabados de Puente Viejo? ¿Lo sabes? ¿Llevas la cuenta? Creo que casi 100. Más. Yo entré, antes del 600, entré hacia el 550. Has dicho Ariadna, ¿no? Sí, sí, sí. Ariadna, perdona. Ah. Estaba ya ahora haciendo mis cuentas. Tú ya llevas más o menos 100. No, no llega. No, no llega, ¿no? No, no llega, yo creo. Yo creo que no. No, menos. Yo creo que llevo unos 200 o así. 200 capítulos ya. Ocho meses. A las costillas, si se dice pronto, ¿eh? Y lo que queda, y lo que queda, y lo que queda, que es la buena noticia. Esperemos que sea mucho. Sandra, desde Twitter, arroba Little Sandra, dice, Ariadna, ¿qué consejos crees que le daría Peppa a Aurora ahora mismo si estaría viva respecto a su relación con Conrado? ¿Le gustaría? La verdad que me resultaría mucho más fácil que en esta pregunta me hubieras preguntado por Tristán que por Peppa. Que por Peppa, ¿verdad? Porque la verdad que, claro, yo a Peppa no la conocía, pero bueno, por todo lo que sé y todo lo que me han contado siempre, pues me diría que adelante, que fuera por lo que yo quisiera y que seguro que lo terminaba conquistando. Bueno, eso es lo que crees tú. Eso es lo que yo creo. Saberlo no lo vamos a poder saber ya, ¿eh? Estamos a tiempo de saberlo. ¿Ayudarán Conrado y Aurora a Gonzalo y a María en su relación? Aurora, sí. ¿Conrado se meterá en todos estos temas? No, no creo. No creo. Bueno, Conrado tiene su opinión y, de hecho, la comentan más en una secuencia, pero no creo que se metan. No se la metan, ¿verdad? Creo que no. Aurora, absolutamente. Aurora de lleno, de lleno. Ya se lo dijo, aquí me tenéis para lo que queráis. Yo quiero que seáis felices. Y, de hecho, una de las tramas más importantes que tiene Aurora en estos momentos es en la trama de María y Gonzalo. María y Gonzalo. Y ese Fernando que sigue ahí. Que sigue, que sigue. Bicho malo. Bicho malo, mala hierba. Mala hierba, eso es. Ahí está. Y sigue, sigue, sigue. Bueno, me queda tiempo para dos preguntas muy interesantes. Enllamas, arroba marifa desde Twitter, dice, acabamos de ver la escena Conrado Aurora en la televisión, porque Conrado no se da por aludido por lo que le dice Aurora. Ahora, hacen referencia a esa escena en la que Aurora le dice, porque yo me he visto el capítulo, estoy enamorada de alguien que no me conviene o algo así. Ah, sí. Sí. Sí, sí, se da por aludido. Sí, claro. ¿Sí? Sí. Él lo tapa, pero sí que... Sí que se da por aludido, ¿no? Sí. Sí. Sí que se da. Si no porque se lo dice a él. Claro. Sí. Y él sabe. Y Aurora en el... Traga saliva y... Claro. Bueno, mantengamos la compostura y haremos como que no va conmigo esto, ¿verdad? Aurora, que se cree tan lista, piensa que ha ideado la táctica del siglo. Y nada, el amor nos vuelve a todos un poco... Un poco idiotas. Sí, la verdad que sí. Sí, él también le ayuda a darse cuenta de otra vez me he vuelto a equivocar, me estoy acercando y me tengo que alejar. Y voy con la última. Y esta es sobre la paca, porque dice Cris, cuando la paca despierte de su letargo, ¿cómo será la relación de Conrado con ella? ¿Creéis que una guerra común entre Conrado y Aurora por Francisca podría unirlos? ¿Una guerra común? Una guerra común, claro, de... Está bien planteada, ¿eh? Sí, sí. Una guerra común entre Conrado y Aurora contra Francisca. Porque como Francisca despierte y se entere de que este hombre viene a por oro y que hay oro en Puente Viejo, ahí la que se puede liar es... Bueno, Francisca y medio pueblo, ¿no? Yo creo. Y los del pueblo de al lado. Y esto también puede pasar. También podría pasar. Oye, pero ¿habéis empezado a trabajar ya con, tú en concreto, con María Bauzas? No, no. ¿No? No me gustaría, pero no. Que os lo he dicho, que viene mucha tela y que tendremos que estar pendientes de muchas cosas. Todo puede llegar. Cosas más importantes que el oro en Puente Viejo. Cosas más importantes que el oro en Puente Viejo. Si es que las hay. Que sí, muchas. Las hay. Muchas. Muchísimas. Chicos, 50 minutos. ¿Ya? Ya. Otras. Tenían razón mis compañeros. Tenían razón, ¿verdad? Claro, cuando viene gente de Secretaria de Puente Viejo a un videoencuentro, el consejo es no te preocupes, pasa rápido. ¿Ha sido doloroso? No, no, no. Bueno, lo primero ha sido eso. Y luego lo segundo, que parecía que íbamos a... Hablar de... A vender teléfono. Encima, bueno, con Ariadna estrenamos decorado, ¿eh? Que hemos tenido... Sí, sí, estuve en el anterior. Que era una mesa. Este es más cómodo, la verdad. Mucho más cómodo. Estamos en el saloncito. Está bien, está bien. Sí, sí. Aquí en casa, hablando... Muy moderno. Chicos, ha sido un placer hablar con vosotros, conocerte a ti, Rubén, seguir charlando contigo, Ariadna. Igualmente. Quiero que seáis vosotros los que os despidáis, mandéis un mensaje e invitéis a las Puente Vejeras o Villejeras o como os queráis llamar. O Vijunas o Vijunas. O Vijunas, para que sigan viendo la serie, por supuesto, y que les deis un poquito, darle un poquito de miel. Venga, tú primero. Sí, sobre todo, primero de todo, muchísimas gracias por seguirnos cada día. Y nada, yo os animo a seguir viendo la serie porque quedan un montón de cosas por por pasar y cada vez más intensas y más fuertes y algunas que nos podéis esperar. Y nada, un besito muy grande desde aquí. Y yo lo mismo, pues muchísimas gracias por estar ahí todas las tardes, por pararnos por la calle y decirnos que gracias por haceros pasar estas tardes tan geniales. Y nada, y que ahí seguiremos nosotros trabajando para daros todo lo mejor que podamos. Un besazo enorme. Pues me uno a los agradecimientos y a los saludos. Gracias por enviar tantísimas preguntas. Es una pasada cada vez que hay un videoencuentro del secreto de Puente Viejo. La recepción tan maravillosa, la cantidad de preguntas que mandáis y la afluencia que hay de público en las redes sociales durante la horita que dura más o menos esta charla. Gracias una vez más y se lo voy a preguntar solo una vez más a ver si nos dicen algo. ¿Habrá beso antes de Navidades? Puede ser. Desisto, gracias, nos vamos. Hasta luego. Buenas tardes.